En la jerga política mexicana se le llama chapulines a los políticos que saltan de un cargo a otro. Una de las principales críticas que se les hacen es que en muchas ocasiones renuncian a su primer trabajo como servidores públicos para efectuar el salto hacia otro mejor. Si bien diversos funcionarios de los más variados rincones de la administración pueden renunciar, uno de los saltos más llamativos es el que hacen los políticos cuando pasan de diputados a presidentes municipales o viceversa. El caso del salto de presidente municipal a diputado tiene una particularidad. La legislatura entrante califica la cuenta pública del último año de las administraciones salientes de los municipios. En los últimos 20 años se han dado nueve casos de presidentes municipales que inmediatamente después de su gestión se colocan como diputados locales. El caso más reciente es el de Jesús Selván García, quien fue presidente municipal de Jalpa de Méndez de 2007 a 2009 y diputado plurinominal de 2010 a 2012. En ese sentido, 1992 fue un año sin igual, ya que cinco de los 17 presidentes municipales saltaron al Congreso del Estado, después de ser los presidentes de sus respectivos municipios de 1989 a 1991. El salto de diputado alcalde es más frecuente que el anterior, pues en los últimos 23 años se han registrado hasta 26 casos en Tabasco con varios chapulines en cada una de las elecciones de 1991 a la fecha. En la más reciente elección de 2012 se presentaron dos casos, uno de ellos es el de Alterio Ramos Pérez. Para la elección de 2009 fueron cuatro los chapulines de este tipo, Armando Narciso Correa Peña, Cristóbal Javier Angulo, Héctor Raúl Cabrera Pascasio y Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés. Con información de Mariela Arroyo, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.